¡Ey! ¡Qué! ¡Pasito, chablerío! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Vasco-Canadana y vamos a continuar. Estamos en el mes de febrero, dejamos ya atrás el mercado de invierno y ya pues vamos a tope con este final de temporada final que, bueno, vamos a ver qué nos deja. De momento, la Europa League es el gran objetivo porque la Liga... No, la Liga no. O sea, porque la Liga no. Pero la Europa League es el gran objetivo de la temporada y hoy comenzaremos las eliminatorias. Tenemos la primera, los dieciséis avisados de final contra el... Me muero. Me voy a morir, tío. Contra el dinamo de Zagreb, ¿vale? Equipo croata que no nos debería dar problemas, sinceramente. No nos debería dar problemas, aunque no se sabe. Y ahora nada más acabar el mercado, ya sabéis que esto es lo típico. Nada más acabar el mercado, meses de septiembre y de febrero, son meses en los que se reciben muchas ofertas. Nada más acabar el mercado de verano y nada más acabar el mercado de invierno. No sé. Lo típico, lo típico. Bueno, hay oferta por lo normal. La buena, o sea, a ver qué ofrece el Tonino, creo que era. Vale. La buena, o sea, a ver qué ofrece, pero en principio no voy a venderlo. O sí, si la oferta es muy buena. Vale, hay informes aquí. Nada, no me interesa. No me interesa, no me interesa. Pues partido contra el Ibar. Para empezar en el día de hoy, vamos a echarnos al calendario. Vale, tenemos al Ibar, tenemos al Atletic. Después tendremos ese primer enfrentamiento contra el Dima de Zagreb, fuera de casa. La vuelta la jugaremos en el 90, con el Reale Arena. Tenemos un partido aquí contra Zaragoza, entre los dos del Dinamo de Zagreb de Europa League. Y seguramente será este el partido que juego ahí con los suplentes. Encontramos por aquí al Español. A ver, podría jugar el de Zaragoza o el de Español, que vienen los dos después del Europa League. Pero voy a jugar el de Zaragoza porque están entre medias. Y después del Español tenemos ahí la semana libra hasta el partido del Eibar. Yo creo que para el partido del Español pueden llegar bien. Y si no llegan bien, pues jugar al 2-2 y ya está. Tampoco hay más opciones. Vamos a la rueda de prensa, a ver qué se ven. Hola. ¡Eh, quieto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hostia, qué bueno! Yo es que siempre he jugado sin sonido. No había escuchado el Sarunque. ¡Hostia, qué bueno, tío! Brutal. Veremos pronto al debut de Kukureya. Sí. Sí. Pero lo veremos contra el Zaragoza, no en el Liga. Lo siento mucho. Bueno, no sé que lo saquen como suplente en este partido, pero creo que no están en banquillo. No sé ni lo que han contestado, la verdad. He ido tirando la respuesta así. Si hay preguntas, eso es para mí más. Eh, vale, pues... Pues venga, partida contra el Eibar en casa, como locales. Y oye, a ver, no vamos a alcanzar al Barça, pero bueno, hay que hacer cosas. Eh, por cierto, diría que es el primer episodio en el que ya Isaac es el delantero centro titular, eh. Si no me equivoco, diría que es así. Lo que estoy diciendo, que es real. Pues nada, ganamos 3 a 0. Medino, Miquel Ollarzaol y Rodrigo Goez marcan los goles contra el Eibar. Vamos a ver si Alexander Isaac empieza a aparecer en el opuesto de titular, porque ya tiene la misma medida que Buena José. Y obviamente es un jugador más joven y con más potencial. Vale. Pues, eh... Bien, vayamos, 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 vayamos tirando. Y viendo que es lo que nos encontramos. Tres jugadores ya suplentes en 79. Ojalá suban ya 80, por favor. Por favor, lo agradecería. Vale, balancemos. 15 millones es demasiado alto. No, 15 millones no es demasiado alto. Si no quieres parar 15 millones, no te voy a vender a Lenormand. Es tan fácil como eso. Derby Vasco. Aunque, claro, el de antes también era derby vasco. Es que en esta liga, cada 2x3 hay derby vasco, realmente. Pero bueno, digamos el derby vasco más importante. Podríamos decirlo así. Hombre, la mayor rivalidad dentro del país vasco es entre la red asociada del club. Eso no cabe ninguna duda de que es así, ¿no? Y después, además, tenemos este año una final de copa. Que, bueno, veremos cuando se disputa, ¿no? Digo este año, pero se está hablando incluso de disputarla una semana antes en la final de copa del año que viene. Es un poco locura eso, la verdad. Pero sí, va a haber final de copa. Bueno, deberíamos haber tenido una final de copa del rey en la red asociada del club este año. Veremos cuando se disputa. Se va a disputar evidentemente, pero no se sabe cuándo. Vale, pues vamos a por ello. El Atlético actualmente está 3-0. Lo hemos visto ya en la clasificación. Y creo que también está jugando la Europa League. Y que vamos a ver si pierde. Se llevó 5 del Barça, ¿eh? Se llevó 5 del Barça y en el Real de Arena. 1-0. Adnan Januzay. Que marca el gol que nos da la victoria. Y ya está. Y todos contentos. Y todos contentos. Vale, pues hemos firmado dos victorias en casa. Antes de llegar a la Europa League. Bien. Bien, bien. Era el objetivo. Exigencias de Adnan Januzay. A ver. No sé por qué no se me ha parado para el entrenamiento, la verdad. Creo que he perdido un entrenamiento. Le he dado a que se parece, ¿eh? Pero no me he hecho ni caso. Eh, no se ha hecho nada para solucionar el problema. Me falta minutos del que se queja. No nos gusta que haya gente que contesten en el equipo. Si quieren encontrarlo en el equipo, el que hayan sucedido. O da la oportunidad de jugar de vez en cuando. A ver. Si fuésemos el Barça, el suplente jugaría un poco más. Pero no somos el Barça. Somos la de la sociedad. Y queremos competir contra el Barça. Y si queremos competir contra el Barça, los suplentes, cuanto menos jueguen, mejor. Mejor para todos. En serio. Mejor para todos. Mejor para mí. Porque gana más. Mejor para el equipo. Porque gana más. Y mejor para los suplentes. Porque no juegan para perder. ¿No? ¿Qué creo yo? No sé. Igual a los suplentes les apetece jugar. Aunque vamos a ver lo que van a perder. No lo sé. No, no, no lo sé. Bueno. Llegó el momento, ¿vale? Dinamo de Zagreb. Real Sociedad. Primera eliminatoria de Europa League. 16 avos de final. Fuera de casa. Vamos a por ellos. Dinamo de Zagreb. Real Sociedad. Vamos a por ese partido. Vamos a por una victoria. 0-2. 0-2. 0-2. Rafinha y Miquel Ollarzabal. Que nos da la victoria y prácticamente el pase. Prácticamente el pase a la siguiente ronda. Porque el Dinamo de Zagreb tendría que marcar como mínimo dos goles en... En nuestro estadio. Tres y marcamos nosotros. O tres para eliminarnos. O marcar dos. Ganar 0-2 y ganar en penaltis. Que no. Que no. Eso no va a pasar. Que estamos en octavos. Vale. Estamos en octavos. Pero aún así. A ese partido iré mejor al equipo titular. Porque hay que intentar asegurar esa clasificación. Pues sin noticias de Cucurella. Pues ahora va a haber noticias de Cucurella. Porque nos enfrentamos al Drea Zaragoza. He dicho que iba a jugar este partido con los suplentes. Voy a jugar. Este partido con los suplentes. Y por supuesto. Marco Cucurella es uno de ellos. Jugamos en el Libertador. O en la Romareda. La verdad es la Romareda. Pero bueno. Va a jugar ya lo Zay. Que se va a quejar un poco menos. Va a jugar los suplentes en general. Que espero que se queje un poco menos después de esto. Va a jugar a Cucurella. Que espero que la prensa deje de preguntarme por él. Y bueno pues. Vamos a intentar ganar el partido. Porque el Barça ha jugado. Se ha puesto 10. Y no me apetece que se ponga 10. Ahora ya que vamos a la Romareda. Para enfrentarnos al Real Zaragoza. La verdad es que no sé cómo está el Zaragoza ahora mismo en la clasificación. Pero. A la mitad de tabla. A la mitad de baja de tabla quizá. Bueno. Vamos a enfrentarnos a ellos. Y vamos a intentar ganar el partido. Por supuesto. Que bien Guilla José. Que recibe. Que se da la vuelta. Que guazo. Acaba de meter Guilla José. Joder. Increíble. Que buen contraataque. Cucurella con campo por delante para correr. Madre mía. Cucurella. Esto tiene que ser gol. Esto tiene que ser gol. Marc. Marc. No. Uf. Que taconcito de Guilla José. Ya no falle que se va a quedar solo. Y no falles por favor. Sí. Sí falla. Menuda reventada en velocidad de Cucurella. Y menuda mano de Azum. Pues vamos. 0-1. Pero vamos. 0-1. Porque ha parado el portero. Y ha parado el portero. Y hemos tirado al palo. Y bueno. Pues no hemos tenido suerte de cara a gol. Pero el partido podría estar 0-3 perfectamente. Ojo. Ojo a los rebotes. Ojo a los rebotes. Que le caiga el balón. Perfecto que hago para el que marque. 1-1. Increíble. Espectacular. Vaya. Hay campo por delante. Cucurella se va a plantar solo. No puede ser tío. No puede ser. Que le ha sacado el portero otra vez. Tío. Joder. Pesado tío. Que pesado Carlos Azón. De verdad. Que pesado Carlos Azón en la portería. De verdad. No sé. No sé. Al final tío. Cucurella madre mía. No ha metido ni una. En esta quizás tendría que haber tirado. En vez de intentar pisarla. Porque no ha dado tiempo después de tirar bien. Pero. Pero ahora que va a ser un pariente con el rebote. Y menos mal. Menos mal. Porque vaya partidito que nos estaba dando el portero. Vamos. Zualdia. Zualdia que la vas a tener. Zualdia que la tiró afuera. Y nos queda un minuto para acabar el partido. Que espero que acabo ya. Vaya partido. Partido difícil este del Zaragoza. Muy. Muy difícil. Mucho más difícil de lo que pensaba. Y lo vamos a ganar. Pero. Bueno. Espérate. Sí, sí. Lo vamos a ganar. Lo vamos a ganar. No sé qué esto pongo ahí. Lo vamos a ganar 1-2. 1-2 por la mínima. Y no es porque no hayamos tenido ocasiones. Porque ocasiones ha habido. Más en la primera parte que en la segunda. Cierto. Zaragoza hay que decir que ha dado un palo. Además del gol que ha marcado. Hay que decirlo. Pero nosotros también hemos dado un palo. Y. Y hombre. Carlos Azón ha hecho unas paradas importantes. Bueno. Hemos ganado 1-2. Es buena victoria. Es buena victoria. Vale. A ver. Las estadísticas son las que son. No os puedo engañar. El Zaragoza ha tirado los mismos tiros que yo. Y uno más a puerta. De hecho el Zaragoza ha tirado 6 tiros. 5 a puerta. Y el otro ha sido un palo. Y ha tenido 92% en precisión de pases. Yo he tirado 6 tiros. De los cuales 4 han ido a puerta. Uno ha sido un palo. El otro ha ido fuera. Y 85% de precisión de pases. Ha sido un partido difícil. Si es que es lo que digo. Si es que ha sido un partido difícil. Oye. No siempre vamos a ganar por 7 goles. Ni por 8. Hoy. Pues hemos tenido un partido difícil contra Zaragoza. Y se ha demostrado en el resultado. Y en las estadísticas. Vaya. Que es que no nos estoy engañando. Ha sido un partido difícil. Y me alegro de haber podido ganar. Porque estaba viendo que el partido se nos iba. Como mínimo se nos iba un empate. Habéis marcado el gol de decisivo. ¿Qué opinas del partido? Pues vamos a centrarnos en el siguiente. Porque este. Este mejor no recordarlo. Y el siguiente. Es un partido. Ilusionante. Es un partido ilusionante. Porque. Tenemos la vuelta de los 16 agos de la Europa League. Y claro. Pues podemos conseguir el pase a la siguiente ronda. Podría echar un ojo. A cómo han quedado las eliminatorias de ida. Los partidos de ida. De las eliminatorias. Podría echar un ojo. A ver. ¿Tarda mucho esto en cargar? Bueno. No ha tardado demasiado. El Olympique de Lyon. Se ha cargado el PSV. Puede pasar el Leicester. El Borussia Mönchengladbach. Sevilla. Tiene un 0-0. Pero juega en casa ahora. Benfica también tiene ventaja con ese 2-2. El Monaco también. Arsenal también tiene ventaja. Aquí tiene ventaja la Lazio. Que creo que puede pasar. El Milan también tiene ventaja. Fenerbahce parte con ventaja. Pero Atalanta en casa yo creo que va a remontar esa eliminatoria. El Porto parte con ventaja frente a Tottenham. Pero Tottenham. Tiene ahora el partido de vuelta en casa. Creo que puede ganar. La Roma seguramente va a pasar. El Getafe también. 0-4 Getafe. El Villarreal se va a cargar al Atleti. Pero vamos. Se va a cargar por golea. La ganó 0-3. Y tiene que jugar ahora en el estadio de la Cerámica a la vuelta. El Villarreal. Y por último tenemos ahí un Ajax-Betis. El Ajax parte con una mínima ventaja. Ojo. Ojo a eso. Ojo a eso que... El Betis puede colarse la siguiente ronda. Puede cargarse al Ajax. Y no sé yo quién es más peligroso para nosotros. Si el Betis o el Ajax. La verdad es que no lo sé. ¿Qué equipo es mejor? A estas alturas. No sé. Es que no sabría decirlo. ¿Veremos más de Cucurella? Sí, sí. Veremos más. Gran partido. Me ha gustado bastante. No he estado bien de cara a gol. Pero sí. Me ha gustado bastante el partido de Cucurella. Una velocidad tremenda. Una velocidad tremenda. Muy bien, muy bien Cucurella. Me ha gustado mucho en el juego. Que no es la definición. Se podría explicar así el partido de Cucurella. Ya mejorará, supongo. O ya mejoraré yo definiendo también. Que tampoco estaba muy fino. Vale, pues partido de vuelta contra el Dinamo de Zagreb. No hay mucho más que ver. Creo que el viernes. Es decir, un día después de esto. Ya directamente vamos a ver el rival de octavos. 2-1. 2-1. Ganamos en casa. Cerramos la eliminatoria. 4-1 global. Y todos contentos. Hoy al Zabal y Miquel Medina han marcado para nosotros. Y Manusech ha marcado para el Dinamo de Zagreb. Y como decía. Creo que ahora mismo el viernes. Ya tenemos rivales de octavos. No me equivoco. Pues no sé si me equivoco. Pero morir me parece que me voy a morir. Dios. Joder. Vale, pues tenemos rival. Y es el monaco. Vamos a echar un ojo a ver si ha pasado alguno así de sorpresa. Pero en principio creo que no. Lyon, Leicester, Borussia Mönchengladbach. Ha pasado el Lille. Se ha cargado al Sevilla con empate a uno. Hostia, si el Benfica ha caído también en casa contra el Werder Bremen. Y también queda fuera. Pasa el Mónaco. El Arsenal. Nacho, Milán. Ha pasado de la Atalanta en penaltis. Pero ha pasado. Bueno. Lo que yo decía. El Tottenham se ha cargado al Porto. Pasa a Roma. Getafe. Villarreal. Y pasa finalmente el Ajax. Que se ha cargado al Metis. Y las eliminatorias. Van a ser estas. Con un Leicester, Roma. Ajax, Milán. Lille. Verder Bremen. Mónaco, Raya Sociedad. Que es la que nos interesa. Y Mónaco, Raya Sociedad. Con la vuelta en casa. No me parece mal. No. No me parece mal. Después tiramos por aquí. Ahora se han olímpico de Lyon. Villarreal, Tottenham, Getafe, Lazio. Y Atalanta, Borussia, Mönchengladbach. Equipos españoles que quedamos. Real Sociedad, Villarreal y Getafe. Ha caído el Sevilla contra el Lille. Sorprendentemente. Y el Betis ha caído contra el Ajax. ¿Predicción para el Getafe y el Villarreal? Pues creo que el Villarreal va a quedar fuera. Porque Tottenham es un equipo mejor. Y creo que Getafe va a quedar fuera también. Porque el Abacho también es un equipo mejor. Yo lo siento mucho, pero mi predicción para los equipos españoles es que quedan los dos fuera. ¿Predicción nuestra? Creo que podemos eliminar al Mónaco. Pero no me sorprendería quedar fuera. Esa es la predicción. Creo que podemos eliminar. Si tengo que dar un favorito, creo que somos favoritos nosotros. Pero no hay que fiarse. No hay que fiarse porque el Mónaco nos puede echar perfectamente. Y si nos echa, creo que tampoco sería un fracaso. El Mónaco tiene un buen equipo. Y creo que no sería un fracaso que el Mónaco nos echase. No creo que ocurra. Creo que somos favoritos. Pero. Pueden pasar cualquier cosa en esta eliminatoria. ¿Dónde nos la colocan? Aquí. Después de enfrentarnos al Eibar. Ay, que nos hemos enfrentado el día de hoy. Esto no sé si será ya comienzo de... De la siguiente vuelta. Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta. Hay un partido contra el español por ahí, así que el Eibar... Ese partido contra el Eibar es el primero de la cuarta vuelta. Cuarta y última vuelta. Vale, pues ese partido contra el Eibar es el último... Es el primero, perdón, de... De la última vuelta. De la cuarta. Vale. Bueno, ya veremos cómo llegamos a ese partido. Pero de momento ya veis que la Liga... La Liga, ¿qué? ¿Qué deciros de la Liga? El Barça a 10 puntos, entre 7 y 10 puntos. Ya sabéis que suele jugar antes que yo. Ahora mismo, por ejemplo, está a 10. Porque tenemos ese partido de más. Y si ganamos nosotros nos pondremos a 7, bro. Entre 7 y 10 puntos está el Barça. Y por detrás sacamos 20 puntos, creo, más o menos. Así que... Está siendo una Liga como la anterior. No tengo opción de ganarla. Y tampoco tienen opción los de atrás de alcanzarme. Así que... Vamos... Bien, supongo. El equipo titular no está al 100%, pero... Yo creo que puede tirar, ¿eh? Yo creo que puede y que debe tirar. Es fallo con la sociedad. 1-3. Buena victoria. El gran gol es el tridente. Así sí, tío. Así me gusta que funcione el tridente. También funciona. Brault de Tomás RDT en el español. ¿Está RDT por aquí? Sí, RDT está por aquí. Y está tercero. Ojo, y después aparecen los nuestros, ¿eh? Y avanzaba el Rodrigo y... Y William José. Claro que William José realmente no está... Este episodio era titular. Ahora lo de Shizak. Y bueno, pero no es que Shizak empiece a aportar los goles que aportaba William José. Ahora y sobre todo en el futuro. Informe sobre el filial. Pas, 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 pas. No me interesa mucho. Y aquí. Significa mucho para mí poder contar con más minutos. Espero devolverte esta confianza. Bueno, de momento me lo has devuelto con ese gol. Partido contra el español. Y poco a poco, pues... Habrá que ir pidiendo un poco más. Ahora sí somos oficiales esos 20 puntos de ventaja frente al tercero. Antes no eran 20, era un poco menos. Pues nada, pero 20 puntos de ventaja. ¿Qué os digo? Pues lo único que os puedo decir es que no nos van a alcanzar. Y lo otro que os puedo decir es que nosotros no vamos a alcanzar al Barça. No vamos a quedar como estamos. ¿Esperáis acercaros al primer puesto? Puedo decir que sí, pero... A ver, que igual me puedo acercar. Oye, yo no descartaría ganar ya algún partido al Barça. No, estaría... Sería muy bonito ganar ya algún partido al Barça. No sé si va a ocurrir, pero sería bonito. A ver, tenemos el partido contra el Eibar aquí. Hay bastante bien hasta el partido contra el Mónaco. Ese partido contra el Sosuna será para los suplentes. 100%. Pero todavía no hemos llegado a él. Eibar reasociada. Derby Vasco. Otra vez. Y 1-5. Madre mía, qué goleada el Eibar, ¿no? Calentando para el partido contra el Mónaco. Así me gusta, tío. Esa es la actitud, ¿eh? Calentando para el Mónaco. Que va a ser un partido duro. Jugamos primero en el Principado de Mónaco. En el Estadio Luis II, creo que es, ¿no? En el Estadio Luis II, creo que es el Estadio del Mónaco. Bueno, ha marcado Miquel Merino, Isaac Ollarzabal y un doblete de Rodrigo Goiz. Bien, buena victoria. 5 goles. 3 puntos. Y a pensar en Europa. A pensar en el Mónaco. A pensar en llegar a cuartos. ¿Vale? Es el próximo objetivo que tenemos marcado. Llegar a cuartos al final de la Europa League. Tengo que decir que no quedan muchos partidos de Liga, porque son nueve por vuelta. Y acabamos de ver el primero. Quedan ocho partidos de Liga. Y dos de Europa League. Diez partidos. El siguiente episodio va a ser el último. El siguiente episodio es final de temporada, ¿eh? El siguiente episodio es final, finalísima de temporada. De temporada y espero que en la finalísima de la Europa League. Ya, ya eso habrá que ir viéndolo. Porque puede ser que ahora el Mónaco me inventa 3 y ya nos olvidemos de finales y de mierdas. ¿Pasaría a ser la siguiente ronda? Bueno, el equipo es uno de los mejores. ¿Quieres que hay posibilidades de que el Mónaco gane el encuentro con tanto equipo? Sí. Sí, sí. El equipo está atravesando un gran momento los últimos partidos. ¿Crees que podréis mantener este tremendo ritmo? El ritmo lo vamos a mantener. O hasta que pierdo contra el Mónaco, que es una posibilidad. O hasta que me encuentre en el Barça. Siempre, ¿no? Siempre estamos en racha hasta que ir al Barça y nos frene en seco. Pues allá que vamos. Este es Milic. Milic en el Mónaco. Nuestro equipo aparece como capitán. Bueno, no como capitán, pero como líder. Miquel Ollarzabal. Y sin más, vamos a ir a por ello, ¿vale? Mónaco rea sociedad. Mónaco viene a mirar al estándar de Lieja. Que vale. Sencillo, a priori. Y sin más, vamos a ir a por ello, tío. Mónaco rea sociedad. Jugamos en el Estadio Luis II, en el Principado de Mónaco. Un partido que nos puede confirmar como candidatos o que nos puede dejar muy tocados. Mónaco rea sociedad. Dos a uno. Dos a uno. Vale. Dos a uno. Es que mirad al equipo del Mónaco. Tiene de centrales, de pareja de centrales a Zagadou y a Kanji. Los dos del Borussia Dortmund, tío. El Cristiano de Roussillon, en el atrás izquierdo. Tiene ahí Benasen en medio. Saka. Cristiano del Arsenal. Benjeder. Milic. Que tiene equipazo. Tiene equipazo al Mónaco. Y hemos perdido dos a uno. A ver. Duele la derrota. Pero no es una derrota definitiva. Es un resultado remontable. Si tengo que decir algo después de este partido, es que creo que vamos a pasar. El dos a uno es remontable. Con un uno cero estamos dentro. Con un dos a cero estamos dentro. Con un dos a uno iríamos a penaltis. No descartaría ir a penaltis. Podría ser, ¿eh? Podría ser perfectamente un dos a uno en la vuelta. Y penaltis. Y ya penaltis, bueno. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa en penaltis, ¿no? Pero creo que la eliminatoria se va a decidir justita. Y creo que la vamos a ganar nosotros. A pesar de haber perdido el partido, creo que podemos ganar la eliminatoria. Está a punto de acabar la temporada. ¿Crees que aún hay opciones de ganar el título? No. No, pero tampoco voy a ir a los partidos a perder. No, es compañía, ¿no? No creo que vayamos a ganar el título. No creo que podamos luchar por el título. Pero tampoco voy a ir a perder los partidos. Voy a intentar seguir ganando y ya veremos qué pasa. Si el Barça se deja a puntos o no, pero no tiene pinta. Voy a los suplentes contra Osasuna. Porque después viene otra vez el Mónaco. Y nada, Osasuna viene de perder tres partidos seguidos. Pero vamos con los suplentes. Y eso significa... Eso significa... Gol de Osasuna en el minuto 89. Eso es lo que significa. Vamos a dejar el episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Sabéis que si os ha sido así podéis dejar un like en el siguiente final de temporada con la Europa League por decidir. Con una liga que, bueno, no había ninguna posibilidad. Pero ya que vamos a perder toda posibilidad con este empate. Lo veremos. Lo veremos todo en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. A ver si sabéis que si os ha sido así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.